Oh, teniste el vacío que nadie vio Escribiste en las páginas que nadie escribió Cambiaste mi forma de ver el amor Y creo que ese fue mi error Y yo entiendo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprendí en el corazón Me dejó mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquí Y aún preguntan por ti Y me vuelve a meter Que ya no estás aquí Que ya no estás aquí Tú te fuiste de mí Yo quisiera abordar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente Sin pagar nada No me queda de otra No me queda de otra Entiendo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprendí en el corazón Me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Yo Yo Y aunque no estés aquí No me queda de otra 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 No tome No me queda de otra Gracias por ver el video.